Ay, tengo mucha hambre No hay nada de comer Todo esto es comida fría Mira, me voy a comer esta hamburguesa fría No quiero agua, tampoco quiero esta agua Me voy a comer esta hamburguesa también Me la voy a comer esta hamburguesa también Este pollo congelado, este jodok, este jodok también Esta salchilla también Esta carne congelada también Esta carne, me voy a comer todo porque me muero mucho de hambre Ay, esta hamburguesa también es para mí Este queso para mí, para mí, este queso para mí Otro más queso, ay, bueno creo que me voy a morir Creo que no debí, voy a tomar un poquito de fruta Ahí está, fruta Y otra más, ahí está Chicos, en el momento Del reto de like No se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como esto Recuerden que si quieren más, suscribirse también en el canal Dejen en los comentarios, bebé Y les estaré dando un corazoncito Así que comenten Por cierto, también en la descripción de este canal de Ale Que es mi hijo, ¿dónde estás Ale? Ale ¿Has tratado de poner Ale Literalmente? Y la él te ha salido tan fea Tan fea Morita, pero Ale me salió hermosa Ale En la TV puedo En la TV puedo pedir cosas ¿Qué estás hablando, Morita? A ver ¡Qué chororizos! ¿Cómo tiene la TV así, Morita? Con la TV puedo pedir cosas No sabías No sabía, Morita Pero mira lo que estoy haciendo Estás rayando toda Mira ¿Sabes qué? Hoy no tengo ganas de tus cosas Y porque hoy no tengo ganas de tus cosas Es que estoy preparadísima Para lo que te va a pasar ¿Sabes qué te va a pasar, Morita? ¿Sabes qué? Yo solamente estoy aquí rayando la parecita ¿Qué chororizos? ¿Por qué me aspiras? ¿Qué te hice yo para que me aspires, Morita? ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice? ¿Cómo que? ¿Qué me hiciste? ¿Ves que estás desordenando todo el cuarto? Toda la habitación Y todavía preguntas qué Morita, pero Morita ¿Qué estás desorganizando todo? Yo solamente estaba rayando la pared, Morita Y estaba colocando Morita en la pared Con muchos corazones Y tú me aspiras ¿Qué te pasa? ¿Y por qué estás haciendo eso? Es que te mereces que te haga esto Uy, el TV Se fue el TV Morita, tú misma estás acabando con tu propia casa Todo lo que tú has construido Reacciona, piensa Morita No me interesa A ver, te vas a quedar atascado en la aspiradora Te vas a quedar Terminamos esto No te preocupes Tú quédate diciendo lo que quieras Yo ya voy Estoy preparada para todos estos asuntos Mira, sigue, sigue, sigue rayando Tú, tú sigue rayando Que no sabes lo que se te viene ahorita No sabes lo que se te... Uy, me caí Ay, que tengo... ¿De qué puedo agarrar cuanto dices? Es que voy a agarrar todo esto Y me voy a vengar de este niño Y lo único que hace es comportarse mal Ven acá ¿Dónde estás? Ale Pero yo solamente espero Morita, ¿qué te pasa? Morita Dejame de aquí Te vas a quedar atascado en la aspiradora ¡Ya, morita! ¡Hola! ¡Por favor! ¡Olé, que estás pintando arriba! Morita, estoy pintando el techo ¡Waah! Mira eso Y así, y así me logrará Otra de la cabina acá ¡No, morita! ¡Qué te pasa, morita! ¡Qué te pasa, suéltame, por el amor de Dios! ¡Vas a venir conmigo! ¡Suéltame, que me estoy quedando atascado en la aspiradora, morita! ¡Vas a venir conmigo acá, la morita! ¡Estás aspirando todo, morita! ¡Morita, no, por favor! ¡Ya, suéltame! ¡Ya, morita, suéltame, que no puedo más! ¡Me están aspirando todo, morita! ¡No, morita! ¡Ya estás aspirando todo! ¡Te voy! ¡Te vas a hacer que... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay, cómo te quedas adentro de la nevera! ¡Ya, morita, me quedé atascado dentro de la nevera y la aspiradora, morita! ¡Por favor, para allá! ¡No, voy a salir de ahí! ¡Para, por favor, para, morita! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué voy a hacer? ¡Venga, cabrón! ¡No! ¡Dios! ¡Eso no quiero hacer! ¡Me comí la aspiradora! ¡Me voy! ¡Ay, Dios mío! ¡Acabo de matar a mi hijo! ¡Me voy! ¡Ay, Dios mío! ¡No te preocupes, hijo! ¡Tengo más! ¡De dónde vino esto! ¡Y me voy a llevar todo! ¡Mirita, cómo que tienes más! ¡Cómo que tienes más! ¡Todo me voy a llevar! ¡Todo sí tengo más! ¡Así que prepárate de lo que va a ocurrir! ¡Y es que solamente no tengo eso! ¡Mira! ¡Tú también te vas a quedar atascada! ¡Toma, toma! ¡A mí nadie me atasca! ¡A mí nadie! ¡Ay, me resbalé! ¡Me resbalé con una banana! ¡Ay! ¿Por qué pediste una PC, hijo? ¡Yo no pedí ninguna PC! ¡Tú pediste una PC, Morita! ¡Que no sepan ni qué es lo que piden! ¡No es mi problema! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Por favor! ¡Ninguna PC! ¡Yo no pedí ninguna PC! ¡Ok! ¡No, no, no! ¡Absorbas eso! ¡Hijo! 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 ¡Ahorita! Acabas de absorber lo que yo acabo de pedir para que justamente podamos grabar este video! ¡No! ¡No, Morita! ¡No! ¡Deja de golpearme, por favor! ¡Ya no me aspires más, por favor! ¡El hijo más! ¡Ya no me aspires, por favor! ¡Ya, por favor! ¡No, te estoy expirando! ¡Te estoy electrocutando! ¡Es que se me lengua la traba! ¡Ahorita sí! ¡Míralo, míralo! ¿Sabes qué? ¡Acá hay otro aspirador! ¡No, Morita! ¡Voy a correr por mi vida! ¡Voy a correr por mi vida, Morita! ¡Voy a correr! ¡Toma, electrocúntate! ¡Otra vez electrocúntate! ¡No, Morita! ¡Ya! ¡Toma, toma! ¡Por favor! ¡Ya, ya! ¡Ya! Estoy molesta contigo! Estoy molesta y lo siguiente... ¡Has destrozado mi casa por mucho tiempo! ¡Y ahora yo me voy a vengar! Porque yo te voy a dejar atascado en el aspirador... ¿Dónde estás, hijo? ¿Hijo? Estoy escondido de ti... ¡Estoy escondido, Morita! ¡No me pueden ver! ¡No, Morita! ¡Te vas a quedar atorado! ¡Ya, no! ¡El aspirador otra vez! ¡No, Morita! ¿Podremos hacer que se quede atorado el palito? ¿Pellito? ¡No, Morita! ¡Pellito! ¡No se quede atorado, Morita! ¡Ya, para allá! ¡Duele, duele! ¡Tú sí te vas a quedar atorado! ¡No te subas a Pellito! ¡No, Morita! ¡No, me duele! ¡No me sigas moviendo así, por favor! ¡Que me duele, Morita! ¡No te va a doler! ¡No seas mentiroso! ¡No digas esas exageraciones! ¡Dramático! Morita, pero si me estás aspirando... ¡Imagínate que te aspira en la cabeza, Morita! ¡A ti te dolería! Mira, ¿sabes qué vamos a hacer? ¡Ven acá! ¡Vamos a la piscina! ¡Ven! ¡Métete a la piscina! ¡Voy a la piscina! ¡Cómo voy tan rápido! ¡Tío, me tocó ir con Pellito! ¡Eres tanta, Morita! ¡No te preocupes! ¡Tú corre, Pellito! ¡Ven, entra! ¡Ahora estáis con Pellito! ¡Oh, es verdad! ¡No te entres con Pellito! ¡Tírate, tírate al agua! ¡Vamos a ver si te puedo recatar! ¡Que tira el agua! ¡Ven, ven, ven, hijo! ¡Te revivo! ¡Morita, no me expiras todavía, Morita! ¡Ya, por favor! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Por favor, para, ya! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Mira! ¡Ay, ya me quedé designada! ¡Bueno, la última! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué estás cantando? ¡Es que, Morita! ¡Ay, me mandaste el chorizo, Morita! ¡Me mandaste el chorizo, Morita! ¡Oh, cómo llegaste hasta allá tú! No sé, Morita, me mandaste hasta acá Tranquilo, hijo Voy a por ti Porque me tengo que vengar por todo lo que has hecho Así que, espérame Espérame Que estoy llegando ¡¿Qué haces aquí?! ¡Por ti! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué estás cantando? ¡Adiós! ¡No, Morita! ¡Devuélveme mi carro! ¡Ale! ¿Quieres subirte? ¡Olé! 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 ¡Ale, estás bien! ¡Ale! ¡Y aquí, hola! ¡Ale! ¡A ver, súbete, ven! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Hijo! ¡Mira! ¡Vamos por la casa! ¡No fuimos, Morita! ¡No fuimos! ¡Oh! ¡Olé, Ale! ¡No! ¿Qué pasó, Morita? Mamá nos va a decir algo porque literalmente estamos malogrando su césped No, mira, si mamá dice algo, tú agarras un aspirador y le calles la boca y ya está Oye, hijo, ¿qué es esto? ¿Quieres probarlo? No lo sé, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? A ver, déjalo, ¿prendo? Necesitamos una llave ¡No, préndilo, Morita! Ah, necesitamos una llave para prenderlo Anda, acá está la llave, mira ¿Qué? La llave está aquí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, lo prendí A ver, ¿qué hace? ¡Entra ahí! ¡Ven, Morita! A ver ¡Entra ahí, hijo! ¡No! ¡No! Hicimos que mi hijo se atore en la aspiradora ¡Echo, your daddy!